Los invitamos a todos y todas a que nos acompañen en las muestras de resultados de la red de Creación Escénica 2020. Los resultados de este proceso virtual desde la formación, desde el corazón, desde la alegría de poder encontrarnos con nuestro territorio desde la distancia y poder acercarnos aún más con la comunidad. Así que toda esta primera semana de diciembre podremos apreciar los diferentes resultados de las 12 organizaciones, de los 48 grupos que tenemos y bueno, qué rico que la ciudad se entrelace en estos procesos de formación artística con la red de Creación Escénica. No se lo pierdan. ¡Gracias! 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 con este grupo es un grupo de teatro amateur de jóvenes que están hablando justamente de lo mismo y tienen una escena en concreto de su última obra que se llama dopacerotomina arma silenciosa esta escena habla concretamente de los medios de comunicación y no sólo de los medios de comunicación esperen ahí un momentico habla de los diferentes medios de comunicación que tenemos aquí en medellín qué les parece si lo vemos vamos a reproducirlo nos vamos para facebook porque su obra está publicada en facebook les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a verlo en la cajita estamos al aire en 32 321 buenas noches bienvenido su noticiero dopacerotomina somos aquí súper linda margarita ahorita me muestras bueno ay hola chicos lo siento que vergüenza traves de que tarde pero es que hoy de verdad como que no se me alinearon los chacras no sé qué pasó pero bueno no princesa hay que llegar siempre no como artigo aquí en el chat ay pero ya llegué es que estamos en vivo ay estamos haciendo paserotomina el que no te domina lo conocido parceros aquí vemos claramente la ropa que se utiliza en medellín estamos hablando pues de tribus suburbanas de estilos muy específicos aquí estos dos personajes el primero parece que es no sé una mezcla como entre maluma j balvin billy eilish si me equivoco ahí me disculparán díganme en la descripción cómo se pronuncia correctamente digo en los comentarios es algo así como reguetonero rapero y esta otra chica es como vamos a ver un poco bueno no princesa hay que llegar siempre no como artirado aquí en el chat ay pero ya llegué es que estamos en vivo ay estamos haciendo paserotomina el que no te domina pero como siente parceros damos las noticias de los que dan las noticias aquí tenemos las noticias seleccionadas de la semana tiene como un hablado así como el poblado como no sé como ese rollo hippie y sigamos veamos hola que más bien estas son las noticias les bajaron la borrachera tiros uy mami por dios que ordinaria a mí me parece súper divi y hablando del titular siempre mejor bajar que subir que atrevida si la ven pues esto es como como este típico noticiero amarillista esto esto va tirando más como por el lado del que hubo como minuto 30 pero como versión no sé audiovisual sigamos un grupo de jóvenes se encontraban en medio de una farra en samaniego nariño y fueron masacrados bueno asesinados colectivamente en ese lugar nadie sabe qué pasó nadie vio nada si te vi no me acuerdo pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó eso no pasó esa talía es un caso no si bien por eso porque es que es allá porque llegar temprano pero bueno no es que quede ese pueblito cual letalía de la noticia a un rumbeadero yo hay que prestar atención ustedes se imaginan donde eso pasará en un noticiero tipo no de como las grandes cadenas esto esto tira más es como este noticiero está tirando más como por el lado de la de la puya como como noticiero de youtube como noticiero de facebook de redes sociales de como más parchado más relajado porque no me imagino esto es un claro ejemplo esto nunca lo veríamos en televisión no hubiera en colombia donde el caso es que los muchachos resultaron tiesos y pues unos dicen que son los grupos armados que culpa del cob y que no sé qué pero pues dicen que van a seguir investigando y nosotros les vamos a seguir informando hubieran visto que sangrero yo vi todo por dios que sigue y sigue y sigue con ese es que es ordinaria pato horrible este país debería tener la bandera roja ay si porque el rojo es un color super bonito estoy muy de acuerdo contigo me encanta el color rojo pero ella dijo algo super importante y es que van a seguir investigando pues en que país vives ay tan bobito pues en colombia yo no he vuelto a viajar sigamos eso fue que un teri por allí que la media de rom por allá no dejaron fue nada no dios mío bendito cuánto les habrá costado la media esta cara vamos con ayuda como esta pues que vamos a tomar ahorita o que vamos sigamos con la siguiente noticia bienvenidos al canal regional el primero en la región recuerde participar en nuestra urna virtual qué blusa tan bonita princesa bajale está usted sí o no de acuerdo con el préstamo a dopa airlines en otros titulares el país está de luto hombres armados atacaron una vivienda en la noche del sábado donde un grupo de jóvenes estaban reunidos ocho fueron las víctimas donde sus sueños fueron destruidos además los habitantes de la zona denuncian que operan varias estructuras dedicadas al narcotráfico y pasan por una ola de violencia ya concreto me gusta están hablando como de la misma noticia pero desde el punto de vista del canal regional esta fue súper concreta y no súper bien explicada la otra de verdad fue más como como el chisme eso suena más como a chisme de barrio con las vecinas esto se nota demasiado la diferencia no es súper aburrida sigamos con la otra mejor bienvenidos a nuestra misión del noticiero nacional en su hora habitual esto hay que adelantarla ¿cierto? si claro pero ya esta periodista como que si le creo porque o sea está como que mejor vestida no ahí si ahí hoy 10 de agosto del 2020 traemos una trágica noticia en la noche de ayer en San Meniego, Nariño se presentó una presunta masacre de ocho jóvenes que se encontraban celebrando una fiesta de cumpleaños los testigos nos informan que los jóvenes estaban bajo efectos de la droga y el alcohol también nos cuentan que días antes el pueblo se vio plagado de panfletos donde informaban que quienes vieran irrumpiendo la cuarentena preventiva obligatoria iban a haber grandes represalias el presidente de la república se manifestó ante la familia de las víctimas y les dijo que iba a construir un estadio para garantizar mejores oportunidades a los jóvenes y mantenerlos alejados de la droga la violencia y el narcotráfico eso es algo súper importante porque o sea van a construir un estadio y tu sabes el fútbol une a las personas no importa de donde sean sos consciente que no hay fútbol que no hay liga que no hay copa que estamos en pandemia que el estadio no sirve para nada pero en algún momento va a haber mejor sigamos la junta del área metropolitana conformada por los 10 alcaldes y presidida por el alcalde Daniel Quintero declaran alerta naranja en el área metropolitana bueno casi se nos lleva todo el programa esta noticia que va a ser más larga si es como larga esa noticia pero bueno vamos con la siguiente sección que a mi me súper encanta ese tipo de noticieros son los que uno pone como de fondo de hecho justamente ese noticieros del que están hablando mi abuela lo pone y se pone a cocinar va a comer se pone a hablar con la visita y es el que dejan de fondo realmente es tan aburrido que es como que al final se termina convirtiendo en ruido porque podemos escucharlos y leerlos y saber ustedes qué opinan vamos con noticias rápidas bueno parceros ya saben con la dinámica van a opinar en nuestro twitter con el hashtag ¿cuál es el que tenemos ahora? noticiero dopa se lo domina que no te domina a las 7 de los miércoles bueno de sus opiniones con ese hashtag noticiero dopa se lo domina el que no te domina los viernes ni la cogieron a ver a opinar en twitter lo estaremos leyendo y vamos con la siguiente ronda noticias rápidas y en otras noticias en medellín respiramos aire fresco bueno esa es la información que nos llega desde la gobernación y la alcaldía dicen que hoy podemos respirar un aire mejor pero eso es contaminación no va a llover sigamos con la otra noticia la contaminación en medellín es un problema crónico la contaminación de la capital paisa proviene de la combustión de la cpm y la gasolina que mueve los vehículos y las industrias industrias yosua estos son los que nos tienen como nos tienen porque cada vez hay más fábricas que siguen contaminando nuestras aguas siguen talando nuestros árboles y generando un montón de objetos que las personas nunca jamás en su vida van a utilizar y ni siquiera piensan en algo que sea circular algo reciclable ya ya princesa ya 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 hasta ahí hasta ahí sabemos que todo tu rollo ecológico que tienes esos carros a gasolina esos zapatos de plástico pero ya entiéramos esta ropa es de segunda yosua sigamos que duro que duro pues como esa dualidad de de lo que le indigna y lo que se hace eso representa como la mitad del país como todas las cosas por las cuales no estamos de acuerdo y cuánto estamos haciendo realmente para aportar al cambio que realmente necesitamos y que queremos niños mujeres en embarazo de adultos mayores son los más afectados por esas partículas dañinas provocando enfermedades respiratorias sí enfermedades respiratorias sí claro y hemos por terminar nuestro programa de hoy oh shit bueno hasta aquí el programa de hoy su noticiero dopacerotomina el que no te domina nos despedimos bueno como la vieron pues dopacerotomina el que no te domina de hecho este es un nombre bastante raro y uno diría pero de qué están hablando pues bueno dopacerotomina es en lo que noté en mi investigación es una mezcla entre la entre los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina encargados de la felicidad y los estímulos positivos que nos brinda el cerebro un nombre bastante acertado tratándose de los medios de comunicación que pueden hacer que nuestros niveles de dopacerotomina suban o se bajen hasta el piso espero lo hayan disfrutado ya saben todos los links en la cajita descripción comenten dale like suscríbete si aún no lo has hecho es gratis y nos vemos el próximo domingo pensaste que ya se había acabado pues no recuerda que aquí estamos para analizar y descubrir las armas silenciales hoy vimos un poquito de los medios de comunicación el cuarto poder tenemos tres preguntas para la sección de comentarios la primera son para ti los medios de comunicación confiables segundo cómo accedes a la información tercero cuál es tu medio de comunicación favorito radial barrial regional nacional o cuál escríbelo todo en los comentarios y nos estaremos viendo pronto los león gracias por estar aquí un día más y pensar analizar y cuestionar la información que te llega nunca te caigas entero y seguimos arma silenciosa bueno quedan cordialmente invitados a las muestras de la red de creación escénica para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias.